¡Gracias! Los muertos me andaban buscando en las calles Colgando en los faros del parque la noche anterior Suspiran de ver el futuro tan pronto Llegan sin palabras, se van por susurros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los muertos me piden que recen rodillas Que tome este cuerpo lo entregue en su nombre Oh, 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 oh Delando en silencio No saben de nadie De dioses no hablan El tiempo es un humor Oh, 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 oh Oh, oh, oh